Ayer Alberto Fernández anunció una serie de medidas. Esas medidas se van a acatar al pie de la letra en la provincia de Buenos Aires. Pero además vamos a adaptarlas a nuestro sistema de fases. Para los municipios en fase 5, que son aquellos que tienen menos contagios, la restricción horaria va a ir desde las 2 a las 6 de la mañana. Los municipios en fase 4 van a tener una restricción horaria total entre las 0 y las 6 de la mañana. Y los municipios en fase 3, un cierre de los locales de gastronomía de 23 a 6 de la mañana, una prohibición de circular desde las 0 a las 6 de la mañana y se agrega un cierre de comercios en general desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la mañana, comercios en general a las 8, gastronomía a las 23, prohibición de circular a partir de las 0 horas. Quiero agregar que vamos a establecer un sistema de severas multas para los incumplimientos y al mismo tiempo libre estacionamiento en los lugares céntricos porque hay limitaciones de transporte en las zonas más afectadas. Gracias. 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 Gracias.